en Premium. Estos son los resultados comparando el primer semestre del año pasado con este primer semestre de este año que acaba de terminar. Hemos duplicado las desactivaciones en lo que es la familia Edge y por eso ahora estamos trayendo una nueva familia de productos a esa categoría de Premium en formato Foldables. Y además los estamos haciendo en Argentina. Las anteriores versiones de Foldables, nuestros Razor, lo habíamos hecho en Argentina y ahora estamos produciendo. De hecho en este instante están saliendo las unidades de Tierra del Fuego que es la razón por la cual también estamos apostando muy fuertemente a este formato. Así que sin más, los dejo con Rubén Castaño, Head of Consumer Experience Design, que les va contando los productos.